Hablemos de Kylian Mbappé, sí, y de Leo Messi. Sucede que un famoso, ex famoso futbolista ha dicho que Kylian Mbappé tiene que ser el jefe y que Leo Messi simplemente tiene que servirle detrás. Madre mía, hablaremos de esto muy en breve. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, un famoso ex futbolista del PSG conocido como Nicolás Anelka, este que vemos por aquí, Nicolás Anelka. Para el que no lo conoce, ¿quién fue o quién es Nicolás Anelka? Primero, Anelka fue un gran futbolista de la época de su tiempo. Nicolás jugó para el Albion, jugó para el Arsenal, jugó junto a Drogba para el Chelsea, jugó en el mismo PSG en el PSG y jugó fuertemente para la selección de Francia. Madre mía, y en la tarde del día de hoy, Nicolás Anelka ha soltado un dardo muy fuerte que de inmediato todos los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia. Y es que él dice que prácticamente Kylian Mbappé en el PSG es el líder, que es el líder nato. O sea, él envió este mensaje directamente público a Kylian Mbappé para que Kylian Mbappé se lo grabe en su cabeza. Dice que Kylian Mbappé es el rey, prácticamente es el líder del equipo y que Messi era antes el líder en el Barcelona, pero que aquí en el PSG Messi no puede jugar de líder. Madre mía, las palabras de Nicolás Anelka, aquí lo vemos, Messi tiene que servir a Mbappé, él debe ser el jefe. Mbappé debe ser el jefe. Fueron las palabras de Nicolás Anelka que ha traído muchas críticas, muchas personas. Vamos a leer esto, lo que dice Bisockel por aquí. Dice, el exfutbolista del PSG Nicolás Anelka fue sincero y dio su opinión sobre quién debe de ser o quién debe de estar por encima en el tridente formado por Neymar, Mbappé y Leo Messi. Él es delantero, se quedó con su compatriota, en este caso Kylian Mbappé. Madre mía, vamos a leerlo por aquí. Lo que dijo básicamente Anelka, dijo Mbappé tiene que ser el jefe en el ataque del PSG, porque es el número uno. Messi lo era en el Barcelona, pero ahora tiene que servir a Mbappé. De esta manera afirmó, madre mía, vamos por aquí. El exfutbolista defendió que Mbappé lleva cinco años en el club y en eso es algo que tiene que respetar el argentino Leo Messi. Como que eso es algo que Leo Messi tiene que respetar. Venga, que Mbappé tiene cinco años en el club. Y dice por aquí, Mbappé eso es insustituible. En velocidad es el mejor del mundo. Y en el PSG debe hacer todo para que se quede. Y el PSG debe de hacer todo para que se quede. Madre mía, Mbappé quiere más y es normal. Si hubiera jugado sus tres últimas temporadas en Inglaterra o en España, ya habría sido el Balón de Oro, dijo Nicola Anelka. Madre mía, qué comentario, qué comentario. Recordemos que en el día de hoy Leo Messi estuvo entrenando con toda la plantilla. Sí, aquí lo vemos a Leo Messi que estuvo entrenando en el día de hoy, lunes. Madre mía. Bueno, pero ha estallado Nicola Anelka y todos los medios de comunicación internacionales han corrido con la noticia. Vamos a ver qué puso Tech Sport, que lo tenemos por acá. Sí, dijo por aquí Nicola Anelka y su peculiar comentario sobre los craps del PSG. Mbappé tiene que ser el jefe del ataque porque es el número uno. Messi lo era en el Barcelona, pero ahora tiene que servir a Kylian Mbappé. Madre mía, qué comentario ha generado Nicola Anelka. Vamos a ver qué dijo el diario Ole en la tarde del día de hoy. También dijo para Anelka la figura clave del PSG tiene que ser Mbappé y no Messi. Mbappé tiene que ser el jefe, el comentario del atacante, del ataque, porque es el número uno. Messi lo era en el Barcelona, pero ahora tiene que servirle a Mbappé. Lleva cinco años en el club y eso Messi tiene que respetarlo. Pero venga, esto ha generado un sinnúmero de comentarios y es que Messi no llegó a quitarle el puesto a nadie. En esta tengo que defender a Messi, pero ustedes tendrán sus opiniones. Madre mía, eso es lo que dice Nicola Anelka. Entiende que Leo Messi tiene que servirle a Mbappé y simplemente estar por debajo, estar por debajo de Mbappé porque entiende que Mbappé es el número uno actualmente. Madre mía, es difícil comparar a Mbappé, dígase, con un Messi o con un Cristiano Ronaldo trayectoria y todo. Pero Anelka está hablando del momento, pero no lo sé. Ustedes tendrán sus opiniones. Madre mía, la que ha soltado a Anelka. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!